noriego pitbull boricua cubano boricua cubano boricua Ahora va a ir la i, quitate la ropa Ropa, quitate la ropa Ropa, ropa, quítate la ropa Ahora va a irla y quítate la ropa Ahora va a irla y quítate la ropa Ropa, quítate la ropa Ropa, ropa, quítate la ropa Ahora va a irla y quítate la ropa Ahora va a irla y quítate la ropa Ahora va a irla y quítate la ropa Ropa, quítate la ropa Ropa, quítate la ropa Ahora va a irla y quítate la ropa En a just non rope, escuchando todas mis canciones En a just non rope, rope Pa' que te quede la rope, rope Pa' que te quede la rope, rope, rope En a just non rope, rope Rope, rope, rope Coqueteando, coqueteando Rope, rope, rope Rope, rope Coqueteando, coqueteando ¡Ello perreo! 1, 2, 3, 4, hit it Vamos a hacer tembleque mezclao con las tijas Echabajama Tumbarla, 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 tumbarla O entra el suelo Tomarla, tumbarla, 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 tumbarla Entra el suelo Esa no es tímida, baja perrera Jogue velocidad como locomotora Se viste, se maquilla Pa' que tú la vean En mi casa se la conocen por la batidora Tienes 100 novios Tos la adoran Y un combo de socias que fuma, tripe a tu azora Trabaja triple, tremenda bebedora ¿Quién se controla si baila? Solo la batidora Dale, no seas tímida, rompe, abusadora Dale, rompe, 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 rompe Tú sabes de eso, no te hagas la loca ahora Dale, rompe, 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 rompe Dale, no seas tímida, rompe, abusadora Dale, rompe, rompe, rompe Tú sabes de eso, no te hagas la loca ahora Dale, rompe, 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 rompe En la chas y en ropa Escuchando todas mis canciones En la chas y en ropa Coqueteando 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 Vamos a hacer tembleque mezclao con natilla Ella baja maja pa-pa-pa-pa-pa-pa tumbarla, 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 hondra al suelo DJ Gastón Pereira